Trabajando cada día para llegar a ese objetivo que es ser campeón. Lamentablemente empatamos, nos merecíamos la victoria, pero así son los partidos. ¿Qué fue lo que más se les complicó en ese compromiso? El sol, lo sintético, quema los pies y desgasta al jugador. ¿Creen que deberían prepararse físicamente un poco más para el próximo compromiso? Sí, tendríamos que faltar bastante, por eso tenemos, gracias a Dios, la Superliga permite tener seis cambios para hacer esos correctivos. Nosotros jugamos otros campeonatos para estar en ritmo y llegar bien aquí a los partidos, que ya es con cancha de once. ¿Cuál es el análisis que le hacen a los otros equipos antes del compromiso? Todos los equipos son bien duros, son bien duros, bien duros. Estuvimos jugando segunda categoría, pero hay que seguir dando.